Clase de Español Nivel Más Avanzado Profesor Mejía Torres Formato del examen de Lengua Española Nivel Más Avanzado El formato del examen consiste en dos secciones Y estas a su vez se subdividen en diversas actividades La sección número 1 consiste en actividades de selección múltiple Los estudiantes reciben de 70 a 75 preguntas Lo cual representa el 50% del examen global Para estas actividades de selección múltiple Los alumnos tienen un tiempo estimado de 85 a 90 minutos La sección 1 se subdivide en parte A y parte B La parte A consiste en ejercicios de audios y comprensión Y dichos audios pueden ser diálogos cortos o largos O narrativas cortas o largas En esta sección los alumnos reciben de 30 a 35 preguntas Lo cual representa el 20% del 50% mencionado Para dicha parte del examen Los alumnos tienen de 30 a 35 minutos para responder La parte B consiste en lectura Ejercicios de lectura y comprensión Los alumnos reciben lecturas Y de 35 a 40 preguntas que deben responder En un tiempo estimado de 50 a 60 minutos Esta parte del examen representa el 30% Del 50% mencionado anteriormente La sección número 2 consiste en Respuestas abiertas o respuestas libres Y esta sección también representa el 50% del examen global Los estudiantes tienen un tiempo estimado de 85 minutos La sección 2 a su vez consiste en partes A y B La parte A se subdivide en escritura informal y escritura formal La actividad de escritura informal consiste en la escritura de una carta o de un correo electrónico Los alumnos tienen 10 minutos para escribir dicha carta o dicho correo La escritura formal consiste en la escritura de un ensayo Basado en recursos brindados a los alumnos Dos recursos escritos y un recurso de audio Los alumnos tienen 55 minutos para escribir su ensayo Y esto representa el 20% del examen global La carta representa el 10% del examen global En total, para la parte de escritura Los alumnos tienen aproximadamente 65 minutos En la parte B de la segunda sección Los alumnos trabajan con Actividades de expresión oral Esta parte B se subdivide en dos actividades específicas Una Es un diálogo simulado Y dos Es una presentación oral formal Para el diálogo simulado Los alumnos reciben un esquema de conversación Y utilizan un audio incompleto Para responder a dicho diálogo simulado Los alumnos tienen que utilizar 5 o 6 preguntas brindadas para la actividad Y tienen exactamente 20 segundos para responder a cada pregunta Para la actividad de expresión oral formal Los alumnos reciben dos recursos escritos y uno oral Y tienen dos minutos para responder a la pregunta brindada Estas dos últimas partes del examen Estas dos últimas partes del examen representan el 20% de la nota global Y los alumnos tienen un tiempo aproximado de 20 minutos He aquí el formato del examen de lengua española De nivel más avanzado Que aplica la Universidad del Estado de California Para todos ustedes Grabaciones Contacto Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!